¡Transformación! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¿Cómo te atreves? ¡Juguete Dudu Pop! ¡Eres una cachina! ¡Qué risa! ¡Otra vez! ¡Ríndete ahora mismo! ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! ¡Estúpido! ¡Es el fin! ¡Para! ¡Levántate! ¡Es un regalo! ¡Bien hecho! ¡Probemos esto! ¡Que estás planeando! ¡Que estás planeando! ¡Que estás planeando! ¡Wow! ¡Transformación! ¡Perfecto! ¡Enfréntate conmigo! ¡Ataque! ¡Sin chances! ¡Es mi turno! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Es fácil! ¡Realmente es increíble! ¡Todavía no está terminado! ¡Te abatiré! ¡Vamos! 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 ¡No es fácil! ¡Ríndete ahora mismo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se puede hacer nada! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!